Vamos ahora con el presidente Danilo Medina, quien encabezó el acto de inauguración de la avenida Circunvalación de la Romana y otras obras viales a un costo de 76 millones de dólares. Danilza Vargas con más detalles en vivo desde la Romana. Adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Con la entrega de esta Circunvalación de la Romana se completa la primera fase de lo que es el Circuito Vial del Este, que también lo componen la Circunvalación de San Pedro de Macorís y lo que es la Autopista del Coral. Con esto se busca incentivar el desarrollo del turismo en la zona y también el desarrollo comercial. Esta Circunvalación de la Romana está construida para un volumen de tránsito de 2.000 vehículos diarios, construida a cuatro carriles y que también lleva un peaje cuyo costo será de 200 pesos ida y vuelta. Esta obra de 14 kilómetros de longitud a cuatro carriles, para un total de 56 kilómetros carriles, en adición a sus tres distribuidores y sus cinco puentes, será un factor determinante para que esta provincia de la Romana se integre más rápidamente y de mejor forma a nuestro mejor destino turístico, la zona este. Así también estamos seguros de que en lo inmediato habrá un incremento en el turismo local para esta provincia de la Romana. El impacto de esta obra es de tal magnitud que marca un hito y los próximos años, al hablar de desarrollo de la región, habrá un antes y un después de la puesta en servicio de este conjunto vial. La calidad de las carreteras tiene un lugar principal en el desarrollo de los pueblos y hoy esto es más válido que nunca, cuando el tema central de agenda económica es la competitividad. La segunda fase de esta obra contempla lo que es la construcción de otras seis vías adicionales, las que conectarán esta provincia de la Romana con otras zonas como es Ato Mayor y El Ceibo. Es toda la información en retorno con ustedes. ¡Gracias!